Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Caro Saracho, esto es La Vida No es Rosa y en este mes de junio que festejamos a los papás, les dedicamos un especial de dos videos con temas súper divertidos sobre el Día del Padre. Creo que la primera vez que fumé marihuana. Tal vez que eché mucho más relajo en la prepa de lo que realmente él cree y que me salía de clase como el 60% a las veces. Oh, yo tengo uno, que cuando yo fui a Guatemala, ellos no quieren que me llegara a Guatemala. Siempre me voy a tomar saliendo de la escuela. Salirme la noche para irme a un lado y regresar al otro día con pretexto de que fui a hacer ejercicio. Curiosamente las mujeres lo que más ocultamos son los novios, mientras que los hombres lo que más ocultan es lo relacionado con la fiesta. Sí, definitivamente novios, se enteró de la mitad. Las drogas. Mi primer novio. Que me iba de pinta tal vez en la secundaria. Ay, que cuando me inscribió en Las Porristas y pagó toda la inscripción para todo el semestre, nunca fui. No, todo lo sabe. Le tengo mucha confianza. Si no, hay muchas cosas que todavía tenemos que platicarles a nuestros papás y nunca es tarde. La verdad, chicas, aprovechen el tiempo que tenemos con ellos mientras estén junto a nosotras. Yo soy Karo Saracho, esto es La Vida No Es Rosa. Cuéntenos aquí abajo qué es lo que ustedes no se han atrevido a confesarles a sus papás, que ya va siendo hora de contar. Y por supuesto, suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que no se pierdan ninguno de nuestros videos y en especial el próximo video relacionado con el Día del Padre. Nos vemos la próxima.